... Queridos compatriotas latinoamericanos que hoy día se encuentran aquí presentes, ministros de Estado, amigos, amigas. La verdad que estamos celebrando la designación, el nombramiento del camino principal Inca, el Capacñán, que hoy día pertenece no solamente a nosotros sino a la humanidad, en las fortalezas de Pachacamac, aquí en Lima. Y eso me emociona porque no se hace recordar la historia. El Perú como Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, somos países con historia. Desde aquí, hace más de 500 años, las huestes del general Titu Cusi Yupanqui, general del ejército de Tupac Amaru II, cercaba las huestes españolas que estaban en Lima. Se estaban retirando los españoles a Panamá y Pizarro tuvo la genialidad de sacar los barcos a alta mar para que obligara a los españoles a pelear. Titu Cusi Yupanqui llegó hasta el Cerro San Cristóbal, llevando el estandarte Inca. Y todo esto gracias a que teníamos los grandes caminos que nos permitían desplazar miles, decenas, centenas de miles de gente. Y estos caminos involucraban también un sistema de tambos, que eran los sitios donde se almacenaba los alimentos, los granos, porque la naturaleza no nos dio a nosotros el caballo, no nos dio animales de carga salvo la llama, que podía cargar 30 kilos. El resto se hizo a pie. Y por eso el Gapañán significa un sistema logístico también, para poder desplazar decenas de miles de hombres, para construir Machu Picchu, dibujar las líneas en el desierto de Nazca, y hacer tantas obras portentosas, no podía hacerlo un hombre, tenían que hacerlo en millones. Por eso el Gapañán era así, soberbio, era imponente, como lo han reconocido los cronistas españoles. El Gapañán lleva el Quechua a toda la zona andinoamericana. El Gapañán distribuye y hace conocer la papa, el maíz, la quinoa, y tantos otros productos que hoy día maravillan al planeta, y que han salvado de la hambruna a Europa medieval. El Gapañán permitió hermanarnos a todas las centenas, miles de comunidades, desde el sur hasta el norte de Colombia, y hacer un intercambio de productos, la cultura. El Gapañán logró justamente la unificación del mayor proyecto político que hasta la fecha se ha construido en Sudamérica, que es el proyecto Inca, Andinoamérica. Y ese es nuestro pasado, y por eso estamos orgullosos de celebrarlo hoy día, porque aún hoy día ese pasado nos hace vibrar, nos hace emocionar, y lo que en su momento permitió articular y vertebrar el imperio Inca, hoy día nos sigue dando lauros, hoy día nos pone en relieve en el mundo. Por eso es que este esfuerzo de más de una década, en el cual cada uno de los países que hoy día se siente parte de Andinoamérica, ha contribuido con su granito de arena, y del Perú también. Por eso es una noche de fiesta, porque se ha hecho justicia, se ha hecho justicia al esfuerzo de una cultura milenaria que pudo articular vastos territorios, y que hoy día probablemente no podríamos hacerlo todos juntos, lo que se hizo en esa época. En la Mayuya, en la Majella, eso nos ha articulado, nos ha unido. Y hoy día tenemos un futuro, ese futuro que nos hace compartir penas y alegrías, proyectos, que nos hermana, todo eso es la herencia del Kapanián. Por eso me siento orgulloso de ser latinoamericano, andinoamericano y peruano, y poder, de la mano de ustedes, construir un Kapanián más grande para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Siempre digo, solos podemos avanzar rápido, pero si vamos juntos, vamos a ir más lejos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.